despacito despacito oye pues ya llegamos a acá el pipirín oye mi querido marcial que les va a ofrecer a los invitados pues aquí un platillo de aquí está quieto de trombo tacos al pastor así es los invitados tacos de trombo es de no pero no el de los invitados y de dónde son esos tacos del trombo ha pasado en el mérito muy chico tacos coronel ahí está mi querido coronel como como el coronel muy bien muy bien oye coronel no te vas a cortar este pero igual es donde te puedes localizar para 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 invitarte a una fiesta y me lleves el trombo claro que sí estamos ahí en la colonia topo chico el teléfono se lo puedo dar el número del teléfono sí como no 83 32 25 05 ahí estamos mandarle coronel mandarle un besito a toda la gente que no está claro que sí un besito de trombo un besito de trombo claro que sí que bueno échale échale porque la traigo retrasada no no por lo pronto esté todo hecho leía todo échale al machetazo y ahorita nos sentamos para que para disfrutar de los tacos el coronel como ves como ve así eso soy que tacos sabrosos hasta quito es el pastor hay para para la raza para todos los invitados no 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 pues ahorita lo vamos a degustar pero antes pues yo quisiera ir ir allá con los músicos hombre para para preguntarles a ver lo que han porque sé que tienen este una un material nuevo así es así es que este pues este no le cambia vamos vamos ahorita con el grupo motamoros para que nos ofrezcan algo de su música o primero vamos a entrevistarlos y después que venga la música no le cambie este es la corba donde las olas yo que soy yo el coronel y marcial y marcial matamoros aquí en la corba